Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Usted es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos. Usted es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Que hasta la vida diera por vencer el miedo de besarle a usted. Usted es mi esperanza. Usted es mi esperanza. Usted es mi esperanza. Usted es como un grito que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que duro que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda De una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Que hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarle a usted Que hasta la vida diera